en el bordo del río a la altura de la colonia del parque se encuentra otro basurero clandestino y con este ya son más de cinco que este medio de comunicación ha encontrado en la ciudad es una falta de higiene y ética de la sociedad que día a día tira basura en este punto de igual forma es una falta de responsabilidad por parte de las autoridades al estar enterados de este basurero clandestino y no hacer nada para limpiarlo así como no implementar multas a las personas que sean sorprendidas tirando desechos cada basurero clandestino es un foco de animales rastreros ya que se pueden observar ratas entre otros animales que salen de entre los escombros y se puede encontrar entre la basura tazas de baño ladrillos ramas de árboles láminas cajas de plástico entre otras cosas más de cinco basureros clandestinos en salamanca se han podido detectar es un llamado a la población a ya no seguir tirando desperdicios en las calles de la ciudad y a las autoridades a poner atención en la pésima imagen que estos lugares dan a la ciudad con información e imágenes de dazaef corona del salmantino informó para tv libertad antonio barajas